empujadas por la demanda y la demanda de la ciudadanía da la sensación de que no termina, de que siempre se intensifica y que obviamente esto también es un proceso que a veces depende de cómo uno lo observe puede transformarse en virtuoso o en un inconveniente. Está con nosotros el doctor Eduardo Tazano, el intendente de la Ciudad de Corrientes, reelecto, ¿cómo andamos bien? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, un saludo a la audiencia. Bueno, ¿cómo uno escucha que la demanda, recién lo conversábamos fuera de micrófono con Diego, la demanda siempre se intensifica? Porque, por ejemplo, con la aparición de las luces LED, para mí se da un fenómeno de que mucha gente quiere esa luz independientemente de que tenga buena luz en el barrio. Y cuando digo buena luz me refiero a que tiene la iluminación funcionando, porque está claro que la iluminación LED es mucho más poderosa que la tradicional. Sí, sin duda. Es mucho más poderosa, es más ecológica. Bueno, nosotros en estos dos años y medio, más o menos, que empezamos con los cambios, hicimos casi un 40% y uno de nuestros compromisos es duplicar eso en el próximo periodo. Así que, bueno, tenemos toda una planificación que vamos a ir haciendo en los diferentes barrios, en los diferentes sectores, tratando de cumplir la mayor cantidad de lugares posible. Una vez que terminó este proceso electoral en cuanto a la búsqueda de la reelección y su candidatura nuevamente, ¿qué pudo observar de la ciudadanía? O sea, ¿observa que la gente se relaja después del proceso electoral o que continúa con las demandas constantemente, independientemente de que hablemos de la luz LED, de la recolección de residuos, del asfalto, de lo que sea? Se mantienen las demandas y nosotros tenemos el SAC, el Servicio de Atención al Ciudadano, que disminuyó levemente, pero mantiene bastante los niveles de reclamo y, bueno, esos reclamos son iluminación, calles, o sea, todo lo que es fundamentalmente lo que hace al mantenimiento, para eso está ese servicio, se sigue manteniendo. Cuando hablamos de la proyección de corrientes y lo que usted en más de una oportunidad nos dijo ese proceso de modernización, ¿usted siente que se están dando pasos sólidos hacia adelante de que corrientes ha cambiado, por ejemplo, la forma de atender a sus contribuyentes o que va cambiando el perfil turístico de oferta también para una demanda que no necesariamente tiene que ver con corrientes, sino más bien con lo turístico? Sí, son dos cosas, en la modernización y lo que hace al reclamo de los vecinos y lo que hace a la realización de trámites, ahí hay un cambio importante, casi 200 trámites ya son vía online, la gente cada vez conoce más y visita más la página del municipio, eso vamos a reforzar en esta gestión, sobre todo vamos a hacer un trabajo más de, vamos a intensificar lo que es la cercanía, nosotros en los barrios tenemos delegaciones municipales, pero tenemos centros de integración comunitaria, tenemos algunos CICS, tenemos CDI, tenemos los SAPS, entonces queremos que interactúen todas estas dependencias municipales que son especies de brazos del municipio en eso, estamos pensando en dividir la ciudad en zonas con responsables directos que van a integrar el gabinete, digamos, y poder tener, queremos intensificar todo ese trabajo de cercanía y en eso llevar todo este conocimiento de modernización a los barrios, llevar este conocimiento y hacer docencia con los vecinos, con las vecinas que estén ahí y entendemos que esto va a agilizar mucho este contacto con los vecinos, porque en esto están incluidos también comisiones vecinales, procomisiones y esto va a intensificar esto y va a potenciar lo que queremos hacer de la modernización. Hay mucha gente que no conoce que muchos trámites, muchas cosas pueden hacerlo de una manera mucho más sencilla y mucho más simple. Sirve de mucho que acá lo hablemos, pero sirve de más si esto se mete en la gente, digamos, se introduce. El otro tema que me dijiste es el turismo. Viste que este fin de semana capacidad plena, a full, va a haber un boom turístico en Argentina, producto de varias cosas, la gente contenida por casi dos años, por un lado, las dificultades para viajar al exterior, todo eso va a hacer que se potencien. Y bueno, los trabajos que se han hecho en las diferentes provincias, localidades, para fomentar el turismo de sus lugares. Y en ese sentido nosotros estamos en una posición privilegiada acá en la capital por sus características en la provincia, por ese trabajo que ya se viene realizando hace varios años, con potenciación de muchos lugares en el interior, con fiestas patronales, pero sobre todo ese imán que es el liberano, ¿cierto?, que nos da una diferencia a nivel mundial. Y acá en la ciudad, con sus bellezas naturales, con sus playas, con sus eventos, y todo un trabajo que veníamos haciendo con el equipo de hoteleros, de gastronómicos, y es un sector que nos puede dar un plus de mejora económica en general, mucho trabajo para los jóvenes, y eso es donde queremos dar facilidades, donde queremos potenciar, y estamos día a día trabajando con el gobierno de la provincia, con el ministro Slovallen, con Gabriel en la parte de cultura, y combinando cosas para generar atracciones para los turistas de afuera y de adentro también, porque es una ciudad en este momento muy demandante de espectáculos, de cultura, queremos volver rápidamente a hacer la ciudad de los eventos. Doctor, en esto que nos hablaba recién de trazar una ciudad futuro, hablaba recién de la división, una especie de comunas dentro de la comuna, uno entiende esto de sectorizar, digamos, la ciudad. Sectorizar para estar más mano a mano de los reclamos y las necesidades, y de la participación ciudadana, que es algo que se viene muy fuerte. A eso, bueno, con ese trabajo, corriendo en el mismo carril, digamos, con la provincia, con la realización de obras importantes, con la realización de obras claves, manteniendo lo bueno que se hizo hasta el momento, es un periodo de trabajo, digamos, de gestión, el que va a comenzar el 10 de diciembre, es clave, porque puede resultar la bisagra de una ciudad que estaba esperando eso durante muchísimos años. Nosotros estamos, nos imaginan ustedes estos días como estamos trabajando mucho en la evaluación de la gestión de gobierno, en la evaluación de los circuitos, de los procesos de trabajo internos, las relaciones, por ejemplo, entre las diferentes secretarías. Es un momento de mucha reflexión, mucho estudio, muchas conversaciones, donde estamos reevaluando todo para asumir esta gran responsabilidad que significó este respaldo, y sin duda que estamos hablando de una especie de reforzamiento del gobierno, y vamos a empezar a trabajar mucho en lo que se llama la ciudad inteligente, que es una ciudad que escucha y está con los vecinos, es una ciudad donde los procesos son más transparentes, con una fuerte impronta del cuidado ambiental, y que fundamentalmente, entre comillas, lleva a lo que nosotros ya estamos hablando mucho, que es de modernización y que es de sustentabilidad ambiental. En ese contexto, Intendente, ¿cuáles son los... Y esto nos compromete mucho más. ¿Cuáles son los trazos, digamos, que se buscará, o que se van a comenzar a trabajar? Porque ya no se busca más, porque ya hace cuatro años que se está, y como decía, este puede ser el esperado punto de inflexión. Bueno, para mí lo más trascendental, lo más importante, y que no todas las ciudades cuentan con eso, es que pudimos hacer con nuestros equipos de planeamiento urbano un esquema de desarrollo de la ciudad. Ustedes no se olviden que la provincia tiene un esquema del proyecto estratégico participativo, con rango constitucional, que ahora está el PEP 2030, 2020-2030. Corrientes ingresó por primera vez a eso, por razones políticas, la ciudad, perdón, no estaba, y entramos con todos nuestros equipos y en ese contexto, y también en el contexto, hace poquito estuve en Buenos Aires participando en un congreso que se llama Ciudades Resilientes, o sea, son las ciudades que, entre comillas, resisten los problemas y los cambios que puede haber. ¿De dónde vienen los problemas para las ciudades? Punto uno de la urbanización, que puede ser mejor o peor. Punto dos del cambio climático. Y punto tres de las inestabilidades económicas y políticas. Entonces nosotros tenemos que preparar elementos para esa ciudad. Una cosa que estamos haciendo por la Ciudad Resiliente, por ejemplo, es el plan hídrico. Si vos tenés un problema de cambio climático, que una de las consecuencias son las inundaciones, vos tenés que prepararte para eso porque los daños después son muy grandes. Entonces, en ese contexto estamos trabajando, pero con respecto al punto uno y la urbanización, es lo que más se le reclama a las ciudades para que estén preparadas. Un planeamiento urbano a los próximos 20, 30 años, donde se tenga el diagnóstico de todos los elementos estructurales y sociales, por ejemplo, que hay en una ciudad. Y, a ver, te doy un ejemplo. El crecimiento de corrientes en los últimos 30, 40 años, se devoró 35 lagunas que había alrededor de lo que hoy sería el casco céntrico, con las consecuencias que eso implica, la impermeabilización del suelo, y bueno, eso también, por ejemplo, favorece las inundaciones. Entonces, nosotros tenemos la obligación de que la ciudad crezca sustentablemente cuidando nuestro entorno natural. Entonces, hay lagunas ahí hacia la zona, diríamos, de la zona este y la zona sur, ruta 5 y aledaños, que nosotros tenemos la obligación de preservar, de cuidar y organizar el crecimiento urbano en todas esas áreas. Entonces, tenemos un trabajo de 5 tomos que hizo el equipo, con todos estos diagnósticos, con todas estas potencialidades, que no lo hablamos antes de... lo terminamos dos meses antes de la campaña, no lo lanzamos en campaña porque nos parecía que primero teníamos que darlo a conocer a la sociedad, y en ese sentido vamos a convocar a las organizaciones, vamos a convocar a las entidades relacionadas con el crecimiento urbano, a los partidos políticos, a los responsables, para que conozcan esto, lo vamos a debatir, y posteriormente vamos a llegar a un consenso y poder trabajar en eso. ¿Cuánto tiempo le va a llevar eso? No, no, no va a ser muy largo, esto va a ser seguramente después del 10 de diciembre. Ya tuvimos, ya tuve una reunión en el equipo urbano de planeamiento con la FECOR y otras entidades, una reunión más bien chica, pero esto estamos comentándolo, es un trabajo muy profundo, muy intenso, y ustedes saben que a mí me gusta estudiar, yo vengo de una profesión que te exige una actualización permanente, y estoy, la verdad que estoy bien con este tema, porque vamos a hacer una propuesta en ese sentido. Doctor, hay muchas cosas que uno observa una tendencia a futuro en la ciudad, y fundamentalmente, lo que usted decía, la calidad para atender al contribuyente de una manera más rápida a través de la cuestión digital, las habilitaciones comerciales, ahora, hay algo que a mí no me gusta nada, y lo vi la semana que pasó, después de mucho tiempo de no andar por ahí, la verdad, porque hace mucho tiempo no pasaba por ahí, la peatonal. Tienen un problema muy serio, otra vez con todos los manteros y los comerciantes informales. Es cierto que estamos frente a una crisis económica muy fuerte, pero me parece que los contribuyentes que están pagando impuestos, y que están también, obviamente, pensando en todo eso, en lo que significa una competencia desleal en plena peatonal, de a poquito le van a comenzar a hacer reclamos cada vez más duros, porque me parece que la situación se ha desordenado nuevamente. Sí, se había logrado un orden, y bueno, toda esta situación fue llegando a esto, entonces, por ahí, mientras vos estás preocupado por la pandemia, aparecen este tipo de cosas, pero, ¿sabes que no...? Los gobiernos tienen las responsabilidades del orden, y nosotros nos vamos a rehuir a eso. Yo entiendo que hay problemas sociales y económicos, pero me parece que sacrificar la cuestión del orden en un lugar tan visible de la ciudad puede ser un problema. Así es. El otro tema, ¿se le habla claro al empleado municipal respecto de las cuestiones económicas? ¿A qué me refiero? A que yo creo que la municipalidad de la ciudad de Corrientes, que viene de años de problemas económicos y de déficits acumulados, no tiene muchas chances para, económicamente con fondos propios, ofrecer, por decirlo, un panorama económico distinto en términos salariales por delante. Y me parece que es lo más difícil para enfrentar, porque muchas veces uno tiene que enfrentar con la verdad la situación, y a veces es duro decirle eso a un empleado. Sí, pero nosotros... ¿Cómo lo vienen piloteando? No, nosotros en general eso, nos pusimos a trabajar junto con los empleados y partimos de un piso en el cual ellos en campaña, me acuerdo en 2017, nos reclamaban un buen trato, nada más. Nosotros, sin embargo, nos pusimos a trabajar juntos, salió la bancarización, después el Instituto de Formación y Capacitación Municipal, el IFCAM, con capacitaciones no sólo para, digamos, subida privada, finalización de estudios primarios, secundarios, sino también en esto de la modernización, y lo fuimos haciendo juntos. Después tuvimos, nos vamos a volver expertos en eso, 50% de inflación todos los años, tuvimos que gestionar con ese tema, y obviamente a veces ver más importantes los ingresos, ni hablar de la pandemia, que nos acompañó también en esta gestión. Pero bueno, hemos cumplido los compromisos paritarios, hemos podido dar pluses en momentos significativos. Nosotros estamos por la dignificación de la gente municipal, queremos que pisen firme y que se sientan orgullosos de esto, de llevar adelante la ciudad, la capital de la provincia, y vamos a seguir en esa línea. Dios quiera que Argentina pueda tomar un rumbo económico, macroeconómico, que nos permita más previsibilidad a todos los gobiernos, y creo que eso me parece que va a ser la base de un ordenamiento de muchos puntos en el país. No existe el municipio aislado del mundo y la isla, o sea, acá el municipio está relacionado obviamente con la provincia, está relacionado con el país. Nosotros podemos pretender hacer una ciudad con desarrollo económico, pero con un agravante, doctor, porque la provincia no tiene un peso de deuda como tiene el municipio que siempre está permanentemente ahí tratando de eliminar las cuentas. Bueno, en ese sentido, Martín, nosotros hemos reordenado prácticamente todas las cuentas, las deudas sobre todo grandes que había con la provincia, estamos terminando de delinear el tema con DEPEC de energía, pero IPS ya está, IPS ya está, IOSCOR ya está, IOSCOR era fundamental para la reactivación de los servicios para los agentes municipales, no hemos contraído nueva deuda, y la deuda histórica que teníamos se ha ido achicando a niveles muy manejables. ¿Se acuerda que usted cuando arrancó, abríamos el municipio y estábamos 20 millones atrás? Sí, sí, no, eso estaba complicado, reordinamos eso. Nosotros hoy al funcionar no estamos generando pérdidas. ¿Se puede decir entonces que la relación económica con IOSCOR e IPS está solucionada? Sí, con IPS había un juicio histórico que no empezamos a pagar, con IOSCOR reordenamos la deuda, la estamos pagando. ¿Restaría el acuerdo con DEPEC, no? ¿Eh? ¿Restaría el acuerdo con DEPEC? Eso, no, eso es porque es un poco más complejo las valoraciones de un lado y de otro, no se olviden que en alguna gestión anterior es como que el municipio se quiso hacer cargo del cobro de la luz y después de eso no anduvo, bueno, todo eso generó, hay unos vacíos... Hay desfasaje para discutir. Hay desfasaje, pero por supuesto sentados con el gobierno provincial hay una muy buena actitud para solucionar el tema. El hecho es que se ha saneado mucho, que no se ha contraído nueva deuda y que todo estaba muy manejable y la verdad que eso nos permite estar muy fuertes y de pie ante este futuro inflacionario y complicado que puede vivir el país en los próximos años. Han tenido una serie de reclamos de los titulares de terrenos en Santa Catarina, ¿cómo viene ese tema? Bueno, esos terrenos se visten cuando uno entra a Santa Catarina entre las viviendas del Procrear y las viviendas de Invico, hay unas 40 hectáreas. Eso se dividió por razones operativas en cuatro áreas y eran terrenos vendidos que tenían que ser entregados con los cuatro servicios, con agua, con cloacas, con luz y con... Trasado de calle. Trasado de calle, el ripio y cordón cuneta. Sumado a las obras de desagües pluviales que se comenzaron en la gestión anterior. Tuvimos que recomponer el tema de la caja, que no fue fácil, tener los fondos, que estamos hablando de más de 300 millones de pesos a tres años atrás, y hacer estos cuatro servicios para entregar los 800 lotes. 800. 800 lotes. Vendidos. 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 Eso, perdón. Estaban casi todos vendidos en la gestión anterior. Correcto. Y cuando se cobraron todos esos lotes, se cobraba también, obviamente, un prorrateo por los servicios que se iban a brindar. Calculo yo. Sí. O la municipalidad tenía que hacerse cargo de toda esa inversión. La municipalidad tenía que hacerse cargo de toda la inversión. ¿Y por qué hicieron un acuerdo así? Y bueno, así venía. Nosotros lo que nos pusimos es a solucionar el tema, a tener los fondos y a hacer las obras. Por eso nos tomó un tiempo empezar, y después empezamos, y ahora las estamos terminando. Estamos comprometidos a entregar próximamente los lotes. Y bueno, y hay un grupo de, según me dicen, de 18 o 20 vecinos, que tienen diálogo permanente con nuestros equipos de... Porque lo que administra eso es el fideicomiso de Santa Clara. Tienen un diálogo permanente a diario, llamadas telefónicas. Hay un grupo de mensajes permanentemente, donde se han ido inclusive solucionando problemas que no estaban previstos, como relleno de algunos lugares. E insistentemente siguen los reclamos, los cuales estamos atendiendo. Pero esto va a terminar de la manera que tiene que terminar. O sea, el municipio cumpliendo con sus compromisos. Había cuenta de considerar un poquito toda esta historia de desfasajes y de desencuentros para poder solucionar el tema. Pero lo que no hay dudas es que los 800 compradores van a tener sus lotes con los servicios, tal cual fue el compromiso del municipio en su momento. La última, porque el tiempo es tirano, y yo sé que Diego también se queda con ganas de hacer unas cuantas preguntas más. Cuando usted llegaba al final de la campaña, y cuando el día de la elección miró el porcentaje de votantes que respaldó su reelección, el 71%, ¿qué pensó? ¿Qué piensa a modo de balance de lo que significa semejante nivel de respaldo para una propuesta que Gustavo Valdés y usted le acercaron a la ciudadanía de trabajar en conjunto? Y yo creo que la población requiere eso de los gobiernos y de la política, que se sienten a trabajar juntos. Y creo que en ese sentido valoró la propuesta que hicimos con Gustavo. En segundo lugar, creo que la gente en los últimos meses y quizá probablemente producto de la campaña vio que además de obras había un montón de cosas de fondo que estábamos cambiando en la ciudad y que estuvo de acuerdo con eso. Y nos dio un apoyo que sabemos que eso puede cambiar, un apoyo que para mí en lo personal significa muchísima responsabilidad de continuar en un proyecto donde, como vos decís, tenemos la oportunidad de cambiar algunas cosas profundamente. O sea, tenemos 3, 4, 5 cosas que en la ciudad hay que hacer, como esto que te hablaba de la planificación urbana, como esto de organizar todo el crecimiento del suburbano de corrientes, como completar los esquemas de no inundación en la ciudad, de las obras que se necesitan y de generar un ámbito de desarrollo económico para darle valor agregado a lo que hacen los vecinos en esta ciudad que es administrativa, universitaria, deportiva, pero fundamentalmente va a ser turística y vamos a ir en ese sentido. Gracias, doctor, por estos minutos. Ya le adelanto que lo vamos a convocar seguido porque nos hemos quedado con muchas preguntas de agenda. Diego, las suyas, yo la mía. Yo quería hacer unas cuantas preguntas respecto del trayecto hacia Santa Ana que en definitiva se está transformando en vez de una ruta en una avenida, pero en definitiva... Curricción de la ciudad de Correna. Claro, también, por eso son cosas que seguramente... Hasta casi Aranduroga, un poquito más, es ahí, sí. Aranduroga está dentro de la capital, así que vamos a tomar las medidas correspondientes también ahí. Bueno, tenemos que juntarnos con el comportamiento, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, después de la pausa, algo del deporte con todos los títulos y...